Él es el herrero más famoso del que todos hablan. Si creíamos que habíamos visto todo, estábamos equivocados, ya que un herrero con una profesión muy digna y además muy necesaria para las personas se hizo viral ya que a través de la famosa y divertida plataforma TikTok se dio a conocer a un hombre cuyo oficio es trabajar la herrería, haciendo un acontecimiento que sin duda quedará grabado en los celulares, computadoras y memorias de millones de personas. El hombre fue víctima de burla, consiguió sacarle carcajadas a muchas personas, luego de comenzar a soldar algo que parece un barandal de un extremo. Se dispuso a soldar el otro sin darse cuenta que su cabeza quedó dentro de él y al término no pudo sacarla. Él no desesperó, pero buscó un esmeril, herramienta para cortar el barandal y así poder salir. El video viral se propagó en redes sociales y se convirtió en el centro de atención entre colegas y entre usuarios de la web que solo se divirtieron al verlo. Así que ya sabes, si necesitas un error eficaz, este será el indicado, porque aunque cometió un error, eso le va a dar fama y estoy seguro que no tendrá tiempo ni para ser contratado por ti o tú. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.